¡Suscríbete al canal! Y los que estoy usando son unos que tenían una gaveta ahí guardado de hace mucho tiempo Así que me disculpan si la calidad es mala, espero que se escuche todo bien Voy a hacer todo lo posible para que arreglara un poquito el audio fuera de cámara En la edición, a ver si con eso ya se supone que esté mejor En teoría voy a estar sin el micrófono bueno por unas dos semanitas O sea, sin el headset por una o dos semanas Así que... no lo sé, ahora vamos a ver qué tal Aún tengo besmitudas y todo, pero... Con suerte... ese va para allá, perfecto Nosotros van a pelear por esa casa, yo me voy a quedar en esta No hay muchas cosas nunca en esta casa, pero bueno Hoy va a ser el día... hoy va a ser mi día en esta casita, ya verán Pero bueno, tampoco es que se escuche muy bien Ahora, en vez de no escuchar por el lado izquierdo, ahora no escucho por el lado... Perdón, en vez de no escuchar por el lado derecho Ahora escucho por el lado derecho, pero por el lado izquierdo no Y el micrófono funciona, pero... Escucha el audio súper bajo y unas cosas muy extrañas Pero bueno, es mejor que nada Y ya definitivamente voy a buscar pues... A ver si consigo... Algún otro audífono que se escuche por los dos lados y que tenga micrófono Que sería pues lo ideal Así que vamos a intentarlo Pero por el momento voy a tener que usar estos un par de días En los que consigo... Algún otro para usar durante... Durante... Las semanitas que voy a estar con esto, porque... Se supone que los audífonos tarden como una semana en llegar, así que... Hay que darle un tiempito A ver que... Que tal... Y si me... Y cuanto llegan, y cuanto se tardan, y todo eso Mi mayor miedo es... Que se tarden mucho Mi mayor miedo es que se tarden demasiado Hombre, es 1x4 Que no me gusta mucho la idea, pero bueno Definitivamente es mejor que nada Me gustaría también tener un casco Pero bueno... Vamos a asomarnos para estas casas de acá Que habíamos visto a alguien caer, así que... Vamos a intentarlo, ¿no? Ya quiero que me toquen los... Que me regresen los audífonos nuevos Porque de verdad tengo unas ganas De jugar a PlayerUnion con los dos audífonos buenos Escuchando bien a los enemigos y todo eso Tengo muchísimas ganas de eso Vamos a acercarnos para aquí Donde tenemos Nada por ahí Vamos a evitar el contacto yo creo O vamos para adentro Vamos para adentro, hombre ¿Qué es eso de las casas? ¿Qué es eso de las casas? Epá, hay una puerta abierta ahí atrás Epá, 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 epá Muerto, 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 muerto Estamos, estamos No ha pasado nada, loco Un CAR 98 tenía el tipo Cierra la puerta, men Eh, casco Si tenía una M16 Porque... Ah, pero no tenía balas del M16 ¿Qué era lo que tenía aquí? Una CAR Ponemos la mochila Eh... Ponemos el cargador de esto Ponemos un punto rojo Vamos a cambiar esto por esto Primeros auxilios Venda Compensador de edad Eh... Empuñadura Hernada de mano La boquilla no Pero la M4 quizás Mira, mochila del nivel 2 Y vamos a venir aquí Vamos a ponernos Eh... Una... Un primer auxilio de esto Para asegurarnos de que todo vaya bien Con cuidadito Espero que nadie me vea Ni nada Me gustaría coger la M4 Pero es que... Para... Para no tener un arma Prefiero tener esta Y... Lo maté en tercera persona Que es la primera vez que mato a alguien En tercera persona Yo creo No recuerdo Así Pero bueno Por suerte tuve... Tuve un poquito de suerte ahí Que... Que el tipo es malito Una SK-12 Es una escopeta automática Que si le soy sincero No me interesa demasiado El problema de esa escalera Es que pueda ver a alguien arriba Y como que no tengo ganas de encontrarlo Estamos en zona Así que vamos a salir de aquí Estamos en buena posición Ya llevamos una persona que se llevó un fuetazo Puede que haya mas gente por ahí Pero prefiero no lootear mucho Y prefiero... No tengo... No tengo vendas Hmm... Acá Quizás me convendría echar un vistecito más por esas casas Pero por el momento no Vamos a aguantarnos las ganas No tenemos... Uy... Acá acabo de meter un fuetazo al micrófono ahí No me acostumbro a este micrófono fijo aquí El mío yo me lo separo de la cara Y lo tengo bastante lejos Y ya... Yo hablo bastante duro Así que no lo necesito Pero ahora... Me tengo tan cerca que... Uff... Me pongo hasta nervioso Ok, vamos a ver... Estamos aquí Y vamos hacia Pochinki Y vamos a ir a... Uff... Vamos a ir a esto de aquí, ¿no? No, para allá estábamos Bueno, pues vamos a rodear un poco entonces Cuidado con la iglesia Que mucha, mucha gente va para la iglesia Siempre Ahí tenemos el mítico Pochinki El mítico famoso y reconocido Pochinki Vamos a echarle un vistacito por aquí yo creo Voy a detenerme cerca de algún árbol por aquí Vamos a cambiar el punto... Para acá Vamos a echarle un vistacito a estas casitas de aquí abajo Estas probablemente ya las lutearon pero... Oye... No se pierde nada en verificar por lo menos las que están aquí arriba A ver estas de aquí abajo Hombre... No se pierde nada en echarle un vistacito Vamos a echarle un vistacito Podríamos chequear esto... Si lutearon esto, lutearon la casa completa A ver... Ponemos el arma en modo automático Por si las moscas No, este ya esta luteado Ya este esta luteado No hay... Nada que valga la pena Si... No, vámonos Vamos a lutear aquella arriba Entonces... Cuidadito... Cuidadito por ahí No quiero encontrarme con nadie No tengo vendas tampoco Así que estaba bastante... Bastante apretado Pero bueno... Mi primer cliente sea persona No pasa nada Fue un duelo bastante... En verdad no podía... No tenía otra arma Así que tenía que dispararme con eso Y con eso casi me mata Con la car... No se como me disparo con la car tan cerca Y me pego pero bueno Con suerte vamos a caminar por aquí A veces hay gente que campea estas casas Yo no entiendo por qué Pero bueno... ¿Qué es esto? Pantalones... Guantes... Mochilas... Tástica... Nada por aquí... Una empuñadura... Un angular... Nada... Nada que me interese por el momento al menos... Así que continuamos nuestro camino por aquí... Lo que sí es que no sé por dónde va a cerrar el área... Así que... Hay que darle... Un momentito a ver qué tal... Esto es una buena posición... Así que vamos a aprovecharla para echar un vistacito, ¿no? Todo está limpio... Ajá... Nada por la playa... Nadie por la costa... Nadie por aquí por el camino tratando de llegar hasta acá... No... Ni para acá... Quizás por las casas o algo así... No veo nada por el momento así que... Vamos a seguir moviéndonos... Bueno... Vamos a quedarnos aquí... Unos segunditos... Mira, mira, mira... Había alguien en la casa, te lo dije... A ver para dónde va... A ver si se detiene... Arriesgar la posición por un carro de movimiento es un poco estúpido... Y más cuando se den esta mala puntería como yo... Así que prefiero... Apenas escucho el juego... Este es el problema... Apenas escucho el juego... Es mi problema... Pero bueno, no pasa nada... Tengo fe de que se escuchara bien en la grabación y todo... Vamos a sacar la... Mira, ahí va el tipo del vehículo... Con cuidado porque puede estar... Pensando en hacer algo que no me guste... Otra mira por 4... Ahí mataron al vehículo, puede ser... Hay un pochín que tiene que haber alguien de seguro... Este es un sitio... Súper popular... Yo solo espero que no me mate la explosión... Que podría pasar... Hostia... Yomo... Está explotado el laito mío... No, 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 no... No pasa nada, Yomo, tranquilo... Voy a cambiar esto... Cargador ampliado y rápido de pistola... Hombre... No me gusta la idea de tener una pistola... Pero bueno... Prefiero tener una pistola que no pase... Me voy a cubrir aquí un momentito... Esto lo puede romper un carro... Así que no me voy a quedar tampoco mucho este rato... Simplemente hasta que pasan las explosiones y pueda cruzar la calle... Uno nunca sabe si se pueden meter gente por ahí... Puerta abierta... Con cuidado... Y ese loco... Se mató... Este está ahí... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo... Vamos para allá... ¿Lo ven ahí al frente? ¡Epa! ¿Quién me está disparando? No es ese, es otro... No... 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 Eres malo amigo mío... ¡Epa! Está detrás... A ver... ¿De dónde estaba? Tenemos un kit... Bajamos... Esperamos que no esté por ahí... Porque si no... Estoy... ¡Done! 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 Pero yo sé que tengo que correr por acá... Y nos vamos a ir corriendo... Probablemente muera aquí... Estos campos son la muerte prácticamente siempre... La gente campea los edificios lo más que pueda... Casi siempre... Esas ventanas son muy buenas para campear y estas están aquí... Casi siempre es por donde la gente más suele campear... Y en los arbustos estos... Que a la gente les encanta campear... Estoy cambiando poco a poco mi modo de juego aquí... Y me gusta... A ver que juego me hace evolucionar como jugador... Eso me gusta un montón... Y es que ahora estoy intentando jugar un poquito más agresivo... Porque hay gente que juega bien pasivo... Como yo suelo para jugar... Que está aguantando un poco... Antes de volverte loco y hacer todo esto... Y ahora estoy intentando jugar un poquito más agresivo... Y la verdad es que... He notado un poquito de mejoras... Desde que estoy jugando así... He hecho un poco más de kills... Y es... Un poquito mejor para mí... Ok, tenemos un minuto para llegar a... Aquí, perfecto... Ya llegamos, llegamos, llegamos sin problema... Tengo que acordarme que tenemos una persona por la parte de atrás peligroso... Bueno chicos, disculpen este pequeño corte... Pero está a punto de irse la luz... Y ya me conozco... Y ya sé que... Si se va la luz... Pues ya tengo la mitad del video grabado... Y ya no tengo problemas... Así que... Hice una pequeña pausa... Espero que no les moleste... Un pequeño corte... No debería pasar nada... Ni molestarles ni nada... Ok... Con suerte la encontraremos con alguien de espalda por aquí... Y le daremos... Ahí ve a alguien en motor... A toda velocidad por allí... OMP... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No veo a nadie por el momento por estos árboles... Pero esto es un sitio bueno para campear... Y cuando digo que esto es un sitio bueno para campear... No lo es... Estas piedritas de aquí son... Dime por favor que esta piedra está... En zona... Todavía no estoy en zona, ¿no? No... Vamos a... Esta de aquí otra... Esta me gusta un poquito más... Uh... Que piedrita, nene... Pues tenía alguien al lado... Bueno... No pasa nada... Pero bueno chicos... Espero que les haya gustado la partida de hoy... Y saben que si les gustó... Deben dar like... Comentar... Suscribirse... Y denle un like para los audífonos nuevos... Por favor... Para que lleguen rápido... Espero que lo hayan pasado muy bien... Y hasta el próximo video... Adiós... Adiós... Adiós...